Y tenemos estas banderas que son nuestras, digamos, además de lo que es el umbrado barrio de limpieza que siempre corresponde a una ciudad. Hoy nos toca salir a defender las banderas del medio ambiente, que las llevamos dentro de cada corazón de cada uno porque sabemos que es el futuro. Entender que hay cambios tecnológicos, que hay un nuevo desarrollo de ciudad, que hay un nuevo desarrollo de política y tenemos que estar a la altura de esto y es el camino donde nosotros vamos a ir. Así que este Consejo del año 2020 tiene estas banderas que vamos a salir a lucharlas y a defenderlas, que muchas veces se decía de tercera, de cuarta generación. Bueno, estos son los derechos que, además del hábitat, que es sumamente importante, porque todo engloba hábitat, nosotros vamos a trabajar. ¿Qué le pareció? Me pareció muy sano y muy sobrio la valorización del empleado, tanto legislativo como municipal. Me sumo al empleado legislativo, es un orgullo para nosotros acompañar en este cuerpo y bueno, y tiene mucho de ambicioso y eso está bueno, digamos, y lograr poder hacerlo. Posadas crece demográficamente, creció geográficamente. Entonces, muchas veces, y poniéndome en el lugar del ingeniero Estelato, cuando uno tiene que visionar cuatro años, es una ciudad que hace diez años atrás no existía, Itembeguazú, hoy tenemos Itembeguazú, Itembeguazú, Itembeguiní. Y bueno, la equidad en el servicio que tiene que dar la municipalidad es igual para el centro como para la periferia. Y ahí está el desafío de un nuevo intendente como Lalo Estelato. Bueno, según el puesto, ¿tendremos mucho trabajo para el Consejo en este año? Tendremos mucho trabajo, tendremos mucho trabajo. Nos comprometimos a ser lo más responsable y a dar la gobernabilidad lógica para que todo sea operativo, digamos, y no entremos en trabas burocráticas o muchas veces legales o ordenanzas. Así que este año se viene de cargadito. Gracias. 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 Gracias.